Vamos a ver cómo resolver esta operación, la suma de los números enteros del 1 al 10 y en general del 1 a cualquier número entero que queramos, para eso vamos a usar una variable entera llamada suma en la que vamos a almacenar el resultado de la suma, y otra variable entera llamada n que nos va a indicar hasta qué número sumar, si n vale 10 vamos a hacer esta operación. Podemos pensar esta suma grande como sumas más pequeñas, por ejemplo si partimos desde el valor suma igual a 0, primero resolvemos 0 más 1, luego en otro paso al resultado de 0 más 1 le sumamos 2, en otro paso a ese resultado le sumamos 3 y así sucesivamente hasta llegar al último valor que se quiere sumar, la cantidad de pasos que hay que dar va desde el primer elemento que hay que sumar hasta el último elemento, o sea desde el paso 1 hasta el paso n, esto se puede resolver usando una variable que funcione como acumulador de la suma y un bucle repetitivo que vaya sumando los números sucesivos al acumulador en cada iteración, nuestro acumulador es la variable suma, lo vamos a inicializar en 0 porque 0 es el elemento neutro para la suma, luego definimos un bucle for, escribimos for y apretamos la tecla tab dos veces para que se nos autocomplete, y aquí vamos a hacer que empiece desde 1 y termine en la variable n, es importante que pongamos menor o igual, entonces en la primera iteración la variable i va a valer 1 y en la última iteración i va a valer 10, dentro del bucle hacemos la suma de esta forma, pensemos en la primera iteración, suma vale 0 e i vale 1, en la instrucción se resuelve 0 más 1 y esto se asigna a la variable suma, en la segunda iteración suma vale 1 e i vale 2, de modo que se resuelve la operación 1 más 2 y se asigna en la variable suma, así sucesivamente hasta llegar al último número que va a depender del valor de n, guardamos los cambios, vamos a Unity y entramos en el modo juego, aquí como vemos se resuelve la operación y el resultado queda almacenado en esta variable, este algoritmo nos permite modificar el valor de n, por ejemplo poner 100 y se va a resolver la suma de los números naturales del 1 al 100, eso sería todo por ahora, aquí a la izquierda tenés la lista de reproducción completa, a la derecha una lista con soluciones para Unity que se pueden descargar e importar,